Estoy sacando golpes, tengo techos malos, y tengo más de 100 millones de seguidores de IG. ¿Qué más tengo que hacer para ser ligado? Es ridículo, hombre. Estás tan duro. ¿Cómo puede alguien no te gustar? Según Forbes, Neymar da Silva Santos Jr. o como se le conoce más comúnmente Neymar Jr., ocupa el lugar número 4 en la lista de los atletas mejor pagados del mundo de 2020. De hecho, ha bajado a un lugar ya que el año pasado ocupó el tercer puesto, pero este año Roger Federer subió a la cima de la lista y eso lo hizo retroceder. Pero aún así, Neymar tiene un patrimonio bastante impresionante. De hecho, recientemente, y gracias al duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Atalanta, se dio a conocer que el sueldo bruto del brasileño, el cual supera los 36 millones de euros por temporada, es equivalente a lo que toda la plantilla italiana gana y eso es sin contar los acuerdos de patrocinio. Neymar es ampliamente considerado uno de los mejores jugadores del mundo y ha jugado para equipos como Santos, Barcelona y Paris Saint-Germain, además de ser una pieza clave en la selección brasileña. En 2017, Neymar firmó un contrato de cinco años con el Paris Saint-Germain que le garantizó el salario que tiene actualmente, el cual en dólares americanos está rondando los 50 millones de dólares al año, pero también al año gana entre 20 y 40 millones de dólares adicionales en bonificaciones y patrocinios, lo que aumenta su total anual a algo más cercano a los 90 millones de dólares y su patrimonio neto total a la asombrosa suma de 185 millones de dólares. A pesar de haber acumulado un montón de dinero, Neymar se ha abstenido de comprar una casa propia y se las ha arreglado alquilando las casas más bonitas en París y en Beverly Hills, antes de echar raíces en cualquiera de estos lugares, aunque hace un par de años sí compró una mansión en Río de Janeiro. Y en este video veremos los lugares que Neymar llama y ha llamado hogar a lo largo de los años. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Como ya vieron, esta vez le tocó el turno Neymar Jr. y es que muchos de ustedes votaron por esta opción en la encuesta que hice el viernes pasado en el canal y por fin aquí está el video. Espero que les guste, si es así ya saben lo que tienen que hacer. Recientemente también hice el House Tour de otros atletas como Messi y Lewis Hamilton. Por aquí les voy a dejar un link para que no se pierdan esos videos y si quieren ver más videos de este estilo en otros atletas, díganmelo en la parte de los comentarios. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Pero primero hablemos un poco acerca de Neymar. Neymar Jr. nació en Mojidas Cruces, Brasil, el 5 de febrero de 1992. Cuando tenía solo 11 años, su familia ya se había mudado a Santos para que Neymar pudiera unirse al Santos FC, donde se entrenó en su cantera. Cuando tenía 14 años, viajó a España para unirse al equipo juvenil del Real Madrid en un momento en el que estrellas como Ronaldo y David Beckham jugaban para el club. Hizo su debut profesional a los 17 años y en unos pocos años se transformó en uno de los jugadores más excepcionales que jamás haya salido al campo, haciéndose de contratos monstruosos en el proceso. Desde que se trasladó a París en 2017 han existido un sinfín de rumores de que Neymar en realidad está buscando volver al Barcelona, el equipo que dejó por París. Pero como lo dije, son solo rumores. Con la situación mundial que se vive actualmente, Neymar estuvo pasando mucho de su tiempo en su finca de Río de Janeiro. Esta mansión de 10 millones de dólares realmente parece tenerlo todo, incluido su propio olipuerto. Pero esa no es la única casa que les voy a mostrar el día de hoy. También haremos un recorrido por algunos de los lugares que Neymar ha alquilado a lo largo de los años, incluida una casa histórica en París y un lujoso Airbnb en Beverly Hills. Así es que entremos a estas casas. Para comenzar vamos a echar un vistazo al edificio de 5 pisos que Neymar alquiló por la asombrosa cantidad de 17 mil dólares al mes, después de firmar su contrato masivo con París en 2017. Esta mansión de más de mil metros cuadrados está situada en la elegante parte occidental de París, a 16 kilómetros del centro de la ciudad. Esta área ha sido el hogar de un montón de celebridades a lo largo de los años, incluido el actor francés favorito de todos Gerard Depardieu y también su compañero futbolista Ronaldinho. La propiedad se encuentra en lo alto de la colina, originalmente fue la casa de un arquitecto y se construyó en la década de 1950. Tiene más de 5 mil metros cuadrados de jardín alrededor de la propiedad, pero el interior es un secreto bastante bien guardado. Según se informa cuenta con una piscina cubierta gigante ubicada en el sótano con hamacas y vistas que se extienden hacia el jardín. Además, también hay un sauna, un baño turco y una enorme sala de juegos donde la gente puede pasar el rato y divertirse, algo que a Neymar y a sus amigos siempre les gusta hacer. Neymar no se quedó en esta propiedad por tanto tiempo. ¿La razón? Bueno, tuvo problemas con sus fanáticos que según los informes hasta escalaron las paredes para entrar en la propiedad. Después de que eso pasó en varias ocasiones, Neymar finalmente se mudó a una casa en un lugar no revelado para evitar que volviera a suceder lo mismo. Todo el PSG es tan jurídico. Necesito ir a un lugar donde puedo cerrar mi cabeza. Sí, deberíamos ir a un lugar donde puedes cerrar tu cabeza. Es como una pizza. Ahora veamos el lugar en donde Neymar disfruta pasar algunos días de descanso. De hecho, lo han visto saliendo de ahí con su buen amigo Justin Bieber cuando este visitó el lugar. Todas las celebridades quieren pasar tiempo en Beverly Hills y Neymar no es la diferencia, por lo que alquila esta mansión de un millón de dólares por más de 9 mil dólares la noche y esto lo hace cada vez que está de visita en la ciudad. La residencia sigue el modelo de La Petite Trainon de Versalles en Francia. Les prometo que el interior es tan hermoso como el exterior. La lujosa villa de estilo castillo francés cuenta con 7 dormitorios, 12 baños y puede acomodar hasta 14 invitados a la vez. Cuenta con su propio cine en casa, una piscina gigantesca, jacuzzi y canchas de tenis en sus más de 2.040 metros cuadrados de espacio y está ubicada en 5.2 acres de tierra. Pero eso es solo la punta del iceberg, cuando se trata del tipo de comodidades que este lugar ofrece. También cuenta con una biblioteca, bodega de vinos, gimnasio, sauna, sala de desayunos, cocina de chef, tocador, ascensor y un personal de servicio compuesto por mucama, mayordomo y chofer. Por supuesto, cuando pasas tu tiempo libre en un lugar tan agradable como ese, simplemente sabes que tu casa propia debe ser igual o mejor. Y afortunadamente para Neymar, su mansión en Brasil hace exactamente eso. Finalmente llegamos a la casa propia de Neymar, la cual es una mansión que compró en 2016 por 10 millones de dólares y está ubicada a unos 90 kilómetros de la costa de Río de Janeiro. La parcela de dos acres y medio descansa en una finca cerrada conocida localmente como Portabelo en el medio del resort Mangarativa, el mismo lugar donde Sylvester Stallone filmó algunas de las escenas de los mercenarios. El interior de la casa cuenta con una decoración de estilo fresco y muebles modernos con un tema simple de color crema y marrón en los cinco dormitorios y baños ubicados en el interior. El exterior de la propiedad cuenta con un helicuerto e incluso su propio embarcadero que desemboca en el océano. Ahí es donde Neymar atraca su yate privado, un monstruo de 35 metros que vale 8 millones de dólares, o debería de decir ahí es donde solía estacionarlo, antes de que las autoridades brasileñas se lo llevaran por algunas decisiones tributarias cuestionables en 2018. Pero bueno, estoy dispuesta a apostar que Neymar disfrutó de este yate mientras lo tenía. Durante la cuarentena Neymar se estuvo quedando en esta propiedad y se las arregló para mantenerse ocupado con muchos elementos esenciales de autoaislamiento como un gimnasio en casa, cancha de tenis, sauna, sala de masajes, spa y jacuzzi. Y si eso no fuera suficiente para mantenerlo ocupado, esta mansión también cuenta con una bodega de vinos subterránea con espacio para 3 mil botellas que estoy segura de que por lo menos a mí me aguantaría sin problema otros seis meses de cuarentena o lo que sea que toda esta locura dure. Y bueno, creo que con eso podríamos terminar el house tour de Neymar. ¿Qué piensan ustedes de estas propiedades? ¿Les sorprende que a pesar de todo el dinero que este hombre gana, solo sea dueño de una casa? Háganmelo saber en la parte de los comentarios. Y también díganme de quién más les gustaría que hablar en los próximos videos. No se olviden de prender la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que suba un nuevo video y nosotros nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!